Buenas tardes amigos bienvenidos otra vez a otro de mis vídeos como siempre antes de nada darle a la campanita para cuando suba nuevos vídeos darle a me gusta poner cualquier comentario y darle a un like si queréis en cualquiera de los vídeos o contestaré lo más rápido posible si no sabéis cualquier cosa de los sistemas que pongo en el canal. Vámonos directamente a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver mi canal de Telegram gratuito que lo pongo en la descripción del vídeo el enlace para que podáis entrar y aquí os voy a enseñar hoy en este vídeo simplemente va a ser para enseñaros el canal V que tengo que de vez en cuando voy poniendo 10 plazas de forma gratuita para que entréis en el canal simplemente me habláis y os diré de qué forma podéis entrar es muy fácil y no tenéis que meter ningún dinero vale no tenéis que pagar no tenéis que hacer nada simplemente con una cosa que os voy a decir yo voy a entrar de forma gratuita aquí tenéis toda la apuesta que he subido hoy hoy hemos puesto dos las dos están ganadas ayer pusimos otras dos también las dos gananadas aquí tenemos todos estos días como viviendo aquí hemos fallado una hemos fallado la de Haaland que marcaba esta está ganada esta también está ganada aquí tenemos otra ganada otra más ganada aquí otra baja ganada otra más ganada otra más ganada que más que más que más que más que más que más si os dais cuenta vamos ya por el 10 y 19 hace nueve días ya he fallado tres la apuesta y he acertado mínimo llevamos ya unas 15 o 16 aquí otra más ganada está aquí pleno aquí tenemos dos más ganada aquí tenemos otra ganada aquí tenemos otra ganada aquí tenemos otra más que acertamos vamos ya por el día 16 desde el día 16 y hasta el 29 que son 13 días he fallado tres apuestas como ya pongo muchas veces haberes acertado unas 20 y pico apuestas de 25 he fallado tres apuestas en estos 11 días he fallado tres apuestas 11 o 12 días que llevamos aquí es la siguiente que perdí que nos vamos ya al día 14 es la siguiente que perdí llevamos una racha y otra más acertada llevamos una racha aquí ya perdimos una una racha en las últimas dos semanas de una 22 apuestas de 25 más o menos sumándole a las dos apuestas que hemos acertado hoy para que veáis que es cierto que es verdad todas las que llevo acertada y si queréis entrar ya sabéis simplemente me comentáis a roba joaquín 42 me comentáis que queréis entrar y yo os diré de qué forma podéis entrar es muy fácil muy sencillo no tenéis que pagar absolutamente nada vale espero que os guste y que veáis que es verdad todo lo que pongo y nos vemos en el siguiente vídeo